¡Suscríbete al canal! Una que gobe bastante. Guapa, inteligente, atlética, muy pero muy jugador de gusto, sabe bastante de lo que es el fútbol, sabe también de la farándula y demás. Sabe de todo, mire, ha sido animadora, ha sido actriz, es una mujer que hoy está más guapa que nunca, o sea, nunca en su vida yo la había visto tan guapa como está ahora. Es extraordinaria. Ahorita la vamos a poner en este momento, a ver, a ver, a ver, señoras y señores. ¡No, no, no! Ahorita la vamos a poner. ¿Dónde? Señoras y señores, este personaje que ustedes van a ver en este momento, la han llamado de Miami, la han llamado nada más y nada menos que Europa, de Italia. Pero solo la fiesta del gol la va a tener aquí en el día de hoy. José, yo quiero aprovechar, fue el domingo el Día del Padre para decirte, ¡Feliz Día del Padre, amigo mío! ¡Felicidades! ¡Feliz Día del Padre! 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 ¡ nos tiene bien la cama, la casa, nos tiene perfumada la casa, que es complicado. Y eso es un alivio tremendo cuando hay niños en la casa, que esté esa persona ahí que te ayude, que te dé ese apoyo. Por eso, señoras y señores, el día de hoy queremos recibir con un fortísimo aplauso a la nueva integrante de la fiesta del gol. ¿Ya viene? Ya está aquí. ¿Ahorita? Ya. No vamos a perder más tiempo. ¿Más tiempo? Con ustedes, presenta, por favor, le doy el honor de presentar. Señora, si, mire esa mierda, quiero a ella en mi casa, en mi casa, para que me arregle, el que es... ¡JURIEASY! 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 Y yo te quito para que se quede el viejo. Ay, perdón, perdón. ¿Qué pasa con el viejo? Y Moncrata. Yuleici, bienvenida. Qué guapa. Cuidado, no coquetéis, que es un hombre prohibido. Hombre casado, hombre prohibido. Los hombres casados saben más buenos. Ay, Dios mío, no sé por qué me da miedo. Yuleici, déjeme darle una vueltita. Qué regia que está. Háganle una tomita ahí. A ver, otra, otra, otra vueltina. Lleici, bienvenida, usted ha llegado para quedarse. Así es, mira, yo soy un excelente perol. Que puedo arreglarle la casa, puedo cuidar de su marido. ¡Epa! A usted le puedo limpiar todo lo que usted desea. Todo, el ático. Todo. Al frente. No hay experta para recoger monedas. Con guantes de box. Y a él se le caen bastantes. Y de centavos. No, no. Pero espérate, oiga, oiga, Yuleici. Le puede cuidar el debe también. Pero mire, pero a mí me gustaría que me lo cuide a Sebas. Pero me daría miedo dejarla con mi marido sola. ¿Por qué? No, yo lo cuido muy bien. No se preocupe. Después él me deja y se va con usted. Oiga. No, no, no. A mí me gustan los señores. A esos que llaman alores. Oiga, mira. Oiga, se sabe que también se han preparado los tres platos. ¿Los tres platos? ¿Cómo es eso? Oiga. Desayuno, almuerzo y merienda. Malpensada. Oiga, porque sí me han dicho a ustedes, mi querida Yuleici, que han dicho por ahí que usted es experta en el arte culinario. Me encanta y me sale muy bien lo culinario. Eso sí, se nota, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su plato que le sale bien? Caldo de bolas. El caldo de salchicha. Demasiado coqueta. ¿Tiene que lo preparen? Yo me lo preparo. ¿Me lo preparo todo? Todito. Pero todito. Pero tiene que picar la salchicha, ¿no? Sí, pero me encanta picarla gruesa. Yuleici, Yuleici. ¿Qué? Yo le voy a decir algo. No, escúchame. Usted dijo una palabra que... O sea, usted es una chica que colabora en la casa, pero no se diga perol. Esa palabra es muy fe. No, mi amor, actualízate. O sea, perol, así se dice. ¿Por qué? ¿Qué significa perol? ¿Qué significa perol? Aquí está, espérense, que aquí tengo yo mi iPad. Persona empleada en rol de ordenanza localizada. ¿Ok? You know, ¿te entiendes? Muy bien. Aprendan, aprendan. Usted sabe absolutamente todo. Esto de la limpieza, el arte culinario. Me encanta. Me encanta sacarle brillo al fijo. Bien. Pero me han dicho que no viene sola, Yuleici. Así es. Yo traigo unas compañeras que vienen a trabajar conmigo. Nosotros somos de la agencia de Peter Bolón. ¿De Peter Bolón? ¿De Peter Bolón? Sí. Oiga, porque Peter Bolón tiene una casa, pero niñadísima, no, una mansión. ¿Qué le parece si recibimos a las otras chicas que trabajan con Yuleici? Que Yuleici ya está aquí, ya es parte de la fiesta del árbol. Bienvenida, Yuleici. Un aplauso para Yuleici, que está aquí con el árbol, por supuesto. Que se escuche el aplauso. Y ahorita vamos a recibir... Redoble de tambores. Redoble de tambores. Para recibir, por favor, a la siguiente compañera de Yuleici. Ella es... Britney Cristina. ¡Hola! ¡Quiero, yo quiero dinero! ¡Quiero dinero! ¡Quiero dinero! Abrazo, abrazo. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Hot me, hot me! ¡Hot me! ¡Hot me! ¡Hot me! ¡Hot me dio trabajo! ¡Hot me dio trabajo! ¡Hot me dio trabajo! Solo le entendí divorcio. Oiga, pero sí, sí, oiga, pero ¿qué hacía, por ejemplo, usted en Montañita? ¿Usted qué? ¿Qué limpiaba? ¿Qué hacía? ¿Se agachaba ahí para limpiar abajo en la cama? ¿Qué hacía? No, soy gringa. Ah, usted es gringa, ¿no? Entonces... ¿Qué hacía? Pero estoy acá porque quiero estar en este hermoso país. Entonces ya consigue el trabajo porque necesito la visa. Necesito la visa. ¡Claro! Sí, por supuesto. Para mí, ¿qué usted se queda? Tiene mucho carisma, es muy guapa, con ese pelo rubio. Miren, canta a todos. ¿Qué le parece si recibimos a la siguiente, José? Claro. Vamos a recibir a la siguiente, Mika. Tiene cara de pisiona. ¿Dónde estoy? Tiene cara de pisiona. No, ella en realidad es muy dulce por dentro. Bueno, vamos. ¿Cómo es que se llamaba? ¡Amendaida! ¡La Puxia Amendaida! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Qué bonito! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ella viene del campo! ¡Ella viene del campo! ¡Estás bien! ¡Hola! ¡Muñecuta! ¡Qué guapo! ¡Gracias! ¡Niño! ¡Puérdame ese vestido! ¡Cuando quieras! ¡Aquí lo tienes! ¡Cuando quieras! ¡Con perlitas! ¡Ahí la perlita! ¡Con perlitas! ¡Uy, qué bonito! ¡Tiene esta luz! ¡Se me ha gustado! ¡Le gusta! Sí, más o menos como los Nueva Yores, ¿verdad? Claro. Uy, qué bonito. Bien, oiga. Esas zapatillas. Las siete vidas la tiene. Sí, me las compré en la placita central. Son la borabora. En serio. Oiga, se las sacó un par. Ay, ya no digo marca. Es que yo soy media... Me llamo tu vida. ¿De dónde viene usted? Vengo de allá, de allá. Vengo adentro de allá de Mojahuevo. Mojahuevo. Me siento Mojahuevo. Es atrás de Vuelta Larga. Ajá, sí. Claro. Esto es otro, Mojahuevo. Ay, perdón, no. Esto es otro. Perdón. Va, va, va. No hay de por allá, por favor. Espérate un ratito. Que ya... A ver, a la poncia. A ver, a la poncia. Muy bien, perfecto. Vamos ahora sí, señores. Señores y señores, a recibir a la cuarta integrante de este grupo de mujeres que el día de hoy ya son parte de la fiesta del gol. Y ahora se viene una, pero la mejor de las mejores. O sea, que me he enamorado y creo yo, con todo el respeto que se merecen todas las chicas que están acá, el día de hoy he visto esa luz en mis ojos. Mucha luz. Esta mujer extraordinaria. Mucha luz. Yo he visto oscuridad, no sé por qué. Oscuridad veo del lado de esta. ¿Cómo ustedes? No me vaya a rayar, señora. Ahí viene una bici. Ahí viene una bici. Ya me va a empezar a rayar. Bueno, vamos a recibir a la primera, primerísima actriz. Señoras y señores, Perlita Perlita. Muy buenas. Juega la música, colo. Si lo muestro no está bien, sin querer muestro no está bien. Yo la vi primero. Perlita. Buenas noches, Perlita. Muy buenas, qué gusto estar aquí. Tranquilo, Aleva. ¿Ok? Sentí algo extraño. ¿Cómo le va, señorita? Hola, me va a saludar, Perlita. ¡A ver, güey! Ya lo puso a sudar. Cuidado, me sale como usted. Escúchame un ratito. Como Pedrito. Más sudado que cuando vino Pedrito Quiñones, está. Escúchame un ratito. En realidad, quiero que sepan, ya todas conocen mi historia. Yo soy Perlita Perón. Y aparte, estoy de candidata para la alcaldía. Segundo, yo soy una mujer emprendedora. Se prende muy bien. Se prende turismo. No, tienes como chivo huérfano. Oye, tengo mi tienda. Tengo los tacos, Perlitas Food. Y aparte de eso, les voy a contar. A ver, ¿qué tienes ahí? A ver. Un canito. No, no. Esta es mi mar... Sorpresa. ¿Por qué pegó? ¿Qué tiene ahí Perlita? ¿Qué le pasó? Se atoró. ¿Sabes? Y la otra dice se atoró. Se atoró. Se atoró. Es del campo. A ver, bueno, bueno. Nosotras, aquí nos veis el rapillete, somos las representantes, somos las empleadas domésticas. Ah, muy bien. Cada una de nosotros, el micrófono. Yo te ayudo. No, Perlita, usted está haciendo cualquier cosa. Cada una de nosotros tiene una historia que el público le necesita saber. ¿Por qué aquí no se aparecieron por aparecer? No. No. Mamá, ñaña. Ok, mire, por ejemplo, la que está aquí, sabemos que ella es de Guayaquil. Ella es un empleado mexicano guayaquileño. Bien guayaca. La que está aquí, trabaja. La que está aquí, acérquete. La zapalleta. Ella es de Dalas, dice. De Dalas, ¿no? De Dalas dio ese tiempo. No. ¿Qué escucha? Y no me piquen, ¿no? ¿Qué piquen? No, no, le pregunto, Perlita, le pregunto. Mira que viene aquí. Amelayra. Ella es del recinto Mojahuevo antes de Puerto Inca. Ah. Hacia la izquierda. Cuando prendiga. Mira, parece que tú fueras de Mojahuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba bailando así. ¡No! ¡No! ¿Sabes qué? Mira, ¿sabes qué? No entiendo. Mira, escúchame un ratito, ve. No entiendo. Vamos a una pausa. No entiendo. No. Vamos a una pausa, damos una pausa y nos vemos enseguida aquí con la fiesta de gol, señoras y señores. Pausa. Y volvemos, venga. ¡Vivente! ¡Saludé! ¡Qué bueno bailar! No bailar! ¡Suscribete! ¡Saludé! 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 ¡Qué bueno bailar! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! ¡Oh! ¡Llega esta vez! ¡La fiesta se enseñó pa' quien nos pare! ¡Pare! ¡Pare!